Alta, a mí preguntame lo que vos quieras. Yo no tengo problema en contar cosas porque... Viste cómo es. Se dice también. No, no, no se dice nada. Mucho tiempo, mucho tiempo encerrado dentro de mi casa. Lo poco que tenía lo perdí. No había como fallar, digo, era como... Todo era increíble y, digo, la gente no hablaba nunca de nosotros, pero... No, y teníamos mucha gente un poco. Yo no soy buena persona. Aparte, la gente que estaba aquí no estaba en su cliente. Tengo el orgullo de decir que soy fundador. Tengo que tener cierta cautela porque hay algunas personas que están comprometidas ahora, ¿no? Había, había. Hasta que dos personas, bueno... No tengo respuesta para esa pregunta. Y en ese momento, nos dimos cuenta que todo iba a ser un fracaso. El peor espectador en la historia. El peor fracaso de la historia. ¿La historia? ¿Me dice que son los demás cosas? Sí, vamos a ver. ¡Suscríbete y activa la campana! ¡Suscríbete y activa los próximos minutos! ¡Suscríbete y activa la campana! ¡Suscríbete y activa la campana! ¡Suscríbete y activa la campana! ¡No! ¿Y qué me puede decir de los hermanos Bala? No... Bien. Me acuerdo con Paz. ¡Abravo con hijo! El día de mañana, ¿podás llegar a hacer una changa de electricista o tener un reparto de cigarros? Es verdad. Muchas gracias. No, gracias a vos. ¿Está bien? ¿Necesito un vaso de agua? No. ¿Qué haces? ¿De qué fue la idea? Va por ahí más o menos. Bueno... ¡Sá! 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 No, 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 no. ¡Sá! 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 ¡Sá!